Música Momento de comer rico y estamos en el Establo Garnicería con Seba Rodríguez Vivango. ¿Cómo andás Seba? ¿Todo bien? Muy bien José, acá. Muchas gracias por recibirnos y ya está presentado el tremendo plato que presentamos hoy, ¿no? Exactamente, acá les traje hoy un ojo de bife envuelto en panceta, tratando de darle una vuelta de rosca diferente a todo lo que sería un plato tradicional, con los mismos ingredientes pero una presentación diferente. Animarnos un poquito más. Exactamente. ¿Cómo hiciste el ojo de bife? Bueno, el ojo de bife es un ojo de bife de 500 gramos que lo divido en tres pedacitos, agarro panceta ahumada a lo largo, lo envuelvo y lo brido con un hilo de coser, un hilo de algodón, generalmente algodón de bridar. Después de eso lo voy a sellar en una sartén de ambos lados y lo voy a terminar en el horno a 150 grados, un horno medio bajo hasta que esté cocido. Eso hace que esté esa temperatura que quede en una perfecta condición es la panceta ahumada y no se nos queme. Mirá que bueno. Me encantó, un muy buen tip para presentarlo de otra manera y también tenemos un acompañamiento espectacular. Sí, sí, la verdad que tratamos de hacer un plato a valor nutricional bastante completo, donde tenemos una ensalada típica en una rúcula con parmesano, papa, es un crocante de papa, abajo de la carne, después tenemos un risotto de verduras al malbec. ¡Qué rico! Y por último una compactación de verduras asadas, parece un montón, pero son verduras asadas cortadas en cuadrado, la dejamos dorar, la cortamos chiquitito y la ponemos en un molde bien apretadita. Lo que es saber, ¿no? El que sabe, sabe. Espectacular presentado. Y además está bueno nombrar, Seba, que se viene en la época de eventos a full. Exactamente. Ahora nosotros empezamos a alargar nuevos menús para eventos. Tenemos menú tipo cóctel, finger food, donde presentamos dos opciones diferentes para adultos y una para niños, que es el menú kit, donde tenés para los cumpleaños de los chicos. Bueno, acá tenés el menú del día todos los días. Exactamente. Y todo, todo tiene el sello del chef de más de 15 años de experiencia, ¿no? Seba, que ya tenés en tu carrera y muchos premios también. Exactamente, sí, sí. He tenido una carrera larga. La verdad que muy contento por todo lo que he pasado. Y bueno, ni hablar de los torneos y cosas que por ahí te llevan a tener una imagen diferente de los platos y a ser un poco más creativo. Y bueno, acá hay una de las diferencias que podemos llegar a hacer con cosas que tenemos en la heladera simples, pero puede dar un toque diferente. Quiero nombrar que fuiste cuarto a nivel nacional y muchas veces reconocido a nivel provincial y con el primer premio. Exactamente. No quiero dejar de nombrarlo. Se da muchísimas gracias. Gracias a vos. Felicitaciones como siempre. Y si vos querés comer rico, podés tenerlo en tu evento o en tu casa, siempre en el Estadio Carricería. Gracias. 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 Gracias.